¿Qué pasa con el helado? Se trata del helado de chile en nogada, el cual lleva todos los ingredientes tradicionales de un chile, como nuez de castilla, carne, bazas, manzana, pera, durazno, granada, perejil y el clásico chile poblano, entre otros ingredientes. El señor Gerardo Morales Ximitl, desde hace siete años, es quien realiza este exquisito postre, el cual se puede encontrar en el municipio de Atlixco. Su elaboración es muy minuciosa, ardua y laboriosa, y es que se debe pelar la fruta hasta batir fuertemente la mezcla para que se convierta en helado, el cual es muy solicitado, tanto por los mismos atlisquenses como por turistas. Aquí en helados artesanales Ximitl, estamos cerquita del Zócalo, a dos cuadras, en dirección hacia el inicio de la subida del Cerro de San Miguel, a un costado de la estatua de Hidalgo. También nos pueden localizar a espaldas de la presidencia municipal, que está aquí en el Zócalo, pero a espaldas está la otra nevería. La venta y elaboración de este postre inició prematuramente el 10 de julio a petición de los clientes, quienes ya buscaban el helado, y la comercialización concluirá el próximo 10 de octubre. Don Gerardo reconoce que para esta ocasión costó conseguir los productos y sobre todo la nuez de castilla, la cual tuvieron que trasladarse a San Nicolás de los Ranchos para obtenerla. A pesar del contratiempo, afirma que ya está todo listo. Y de paso conseguimos las frutas. Hay un poquito elevado el precio porque realmente tú sabes bien que los inicios del Chile Nogada, así como los finales, son los más caros que pueda haber. En primera porque todavía no hay y al final porque ya se escasearon. Entonces, pero pues ya estamos. Gerardo asegura que para esta temporada la innovación es la presentación del helado, el cual tiene la forma del Chile Nogada, que hace más atractivo este postre. Un cambio, una presentación diferente, que ha sido del gusto del público, porque si tú lo ves, no parece un helado, parece exactamente un Chile Nogada. Cuando hice yo la primera vez la prueba, yo solito me agarré el tenedor y dije, bueno, estuvo bien, yo solito me quedé con esa idea de que lo era. Ya al cortarlo, al probarlo, dices, oye, está muy bueno y más la presentación. De los más de 80 sabores que han elaborado, el helado de Chile Nogada es uno de los más solicitados por los turistas. Le sigue el helado sabor de hojaldra y en tercer lugar, el sorbete, el cual lo comenzó a vender su abuelo en 1959. Así que ya lo sabe, si usted gusta de visitar el municipio de Atlixco, no puede dejar de probar el helado de Chile Nogada, que elabora el señor Gerardo Morales y su familia. Con imágenes de Delfino Nolasco e información de David Alvidres, Telediario Puebla.